Estamos aquí con Anita Daly, bueno, también recibiendo al Dr. Christian Robles. ¿Cómo están? Buen día y bienvenidos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenida, Anita. Bueno, hoy trayendo al Dr. nuevamente. Así que bienvenido al Dr. Y hoy traemos los aciertos y los desacertos de las cirugías estéticas. Así que el Dr. nos va a contar todos los que debemos saber. Yo particularmente, en algún momento fui al consultorio del Dr. de la Clínica May y le digo, Dr. me quiero hacer de todo. Y el Dr. me dice, no, Ana, esto no, esto no. No te hace falta, te dijo el Dr. No, no, que no me hacía falta, pero por ahí me dice, esperemos más tiempo. Y a mí me gusta eso, que me recomienden y me digan, ¿así es, Dr.? Así es, porque muchas veces vienen y consumen, son hiper consumistas. Entonces, eso lleva a errores profesionales y a las personas que se empiezan a enfermar en el sentido de que quieren consumir más cirugía, más cirugía, más cirugía, más relleno. Y se terminan deformando el cuerpo y muchas veces la cara, que es lo que día a día se muestra y no se puede disimular. Es decir, que usted cuando viene una persona y quiere hacerse algo que usted ve que no le va a quedar bien, usted le dice, no, así no, porque esto no te beneficia. Hay que ser profesionales en el sentido de decir sí cuando realmente lo necesitan y obviamente dar una negativa en las personas en que realmente no va a ser un acierto estético en lo que te está solicitando. Y más allá de lo estético es también buscar una armonía, ¿no? Es buscar algo armonioso, ¿no? Buscar una armonía en lo que sería la cara, el cuerpo y la forma y los contornos y también viendo las expectativas que tienen los pacientes que se acercan. Y donde más lo vemos es los famosos que usan todo el tiempo su cara. Por ejemplo, este veo que es un acierto, doctor, ¿puede ser? Y acá sería un acierto porque, por ejemplo, ella tenía una deviación lateral de la nariz, le hacen una rinoplastía y se mejora la apariencia con un aspecto estético, digamos. Estuvo buena elegir una cirugía estética en este caso. En este caso sí. En este caso sí. Y se le decía, ¿y en este caso? ¿Qué de Nicole Newman? ¿Qué tenemos acá? La boca. Por ejemplo, los labios. Desde mi punto de vista es un exceso de rellenos de labios que puede gustar o no gustar. Ya no queda natural, digamos. Es como que se nota a primera vista que es algo. Exactamente, queda antinatural. Pero acá lo que tiene de bueno sería que los rellenos que se realizan en los labios, por ejemplo, son reabsorbibles. ¿Eso se hace con qué material? Con ácido hialurónico. Entonces, entre seis y nueve meses puede volver a la normalidad. Entonces, eso es lo que tiene de bueno. O lo aconsejable sería que si se van a hacer algún tratamiento en la cara, como por ejemplo relleno, que sean materiales reabsorbibles. Ah, bien, bien, perfecto. Entonces, si Nicole Newman es una... Ay, acá estamos con... Qué cambio, ¿no? Luli Salazar. Ella es muy flaquita, doctor, con tanto busto está... ¿Cómo le decimos? Busto, pecho. Claro. Pecho, mamas. Las mamas. Con una espalda muy pequeña, o sea, ella muy diminuta, digamos. Sí, muy chica. ¿Se recomienda esto? ¿Puede generar alguna lesión? Hay muchos pacientes, como por ejemplo la hija de Canigia también, que se le puso 600 centímetros cúbicos en cada mama. Entonces, es una exageración. Sí. Y antiestético, antinatural. Pero bueno, en el día de hoy que están en auge las vedettes, esto por ahí consumen personas que están ligadas a la tele. Y a veces van al consultorio y le dicen, quiero como Luciana Salazar, quiero una cirugía, sí, ponerme los implantes. Hay muchas personas que se acercan a pedir un exceso de tamaño y en mi caso particular, yo no lo recomiendo, no lo realizo y no lo acepto porque sería hasta un marketing negativo decir, ¿quién te operó el doctor? Y en este caso, doctor, ¿qué tiene la cara Luli Salazar que es muy consumista, pobre de la cirugía? Se hizo rinoplastía, aumento de labios con rellenos, de pómulos y ligados a una delgadez extrema. Claro, también tenemos acá, vemos las cejas, como un levantamiento de párpado o algo así, puede ser. Exactamente, exactamente. Y ella es botox. Botox, tiene botox en la frente y elevación de la cola de las cejas. Ah, bien. Uy, me raya. Y bueno, acá tenemos un combo de todo, lifting, rellenos, hilos tensores. Y el resultado final quedó, se le fue todas sus facciones. Se le fue toda la belleza que ella tenía en su cara, se ve reflejado en la última fotografía como está como una cara muy artificial y hasta parecería de un muñeco. Hasta la mirada le cambió. Exactamente. Sí, sí, doctor, yo le voy a hacer una consulta sobre cirugías. ¿Es cierto que las cicatrices se van con esas cremas que están en el mercado, que tanta marketing tienen en la televisión? Como primera medida tenemos que saber que una cicatriz tiene un término normal de un año para llegar a la cicatrización final. Entonces, en el transcurso de esa cicatrización, si es una cicatriz normal con poca tensión, nosotros tendremos algunos elementos como por ejemplo corticoides, la presión, disminución de la tensión que va a hacer que esa cicatriz quede lo más imperceptible posible. Pero no hay ninguna crema que haga desaparecer. Que sea mágica, digamos, que la haga desaparecer. Muy buen marketing el de la crema, nada más. Es un muy buen marketing, de hecho el precio de estas cremas que estamos hablando, el precio bajo y la accesibilidad en todas partes, hace que se hiper consuma este tipo de cremas que no tienen mucho resultado visible. Claro, mira. Perfecto, la verdad que muy bueno. Recomendación, a ver, del médico cirujano para la persona que quiere decirse hacer algún tipo de cirugía. Sí, primero que elija bien un profesional, que vaya con todas sus expectativas y que le sepan explicar qué es lo que le quedaría, qué resultado y no que se operen por operar con cualquier profesional. Perfecto, buenísimo. No saco todas las dudas, así que ahora voy a mostrar lo que tengo puesto. Pero por supuesto, Anita, como siempre. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Se viene el plisado, se viene el plisado de esto y acá, se viene el plisado que estuvo en Europa todo este verano, ¿se acuerdan del plisado de mi madre que usaba todas las polleras? Las polleras largas por plisado. Bueno, se viene el plisado de nuevo metalizado, así que a todos a usar polleritas metalizadas. Hoy estoy con negro, bordeaux, zapatitos de punta de pescado, que también se viene. Así que bueno, muchas gracias a todos los que hacen que esté linda, inclusive el doctor. Ah, hasta a todos, a todos. Gracias, Anita, gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y nos vemos el próximo jueves, Anita. Nos vemos el próximo jueves. Muy bien, muchas gracias. Directamente a la pausa y enseguida toda música. El final para la mañana de la siena. Bueno, pausa, ya regresamos.